Bienvenidos a la estación Ángel Amadeo Labruna. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Estación Labruna. Me voy a comer un poco, tengo que sacar el micrófono de acá porque ahora lo que viene... Perdóname, Negrito, voy a pasar el micrófono. Manejalo, tranquilo. Sí, sí, no, porque si no nos queda todo tirante y te digo que vamos a... ¿Usted está nervioso? ¿En serio? ¿Está nervioso? Negrito, ¿pero vos sabés lo que es? ¿Está nervioso? ¿No se pone nervioso? ¿A mí me pondría nervioso jugar una final de una Copa Mundial de Clubes, por ejemplo? No sé. Yo lo que voy a arrancar... Yo no sé si me pondría nervioso. Yo lo que estoy seguro es que no entraría al vestuario. Me quedaría en la puerta del micro esperando volverme. Que pase el tiempo, por Dios. Me acuerdo de ver... Te tiemblen las patitas, ¿no? Sí, sabés, que me lleven en un... ¡Cagón! ¿Tás o menos? Sí, 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 es relativo. Sí, 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 sí. No me empichona, ¿eh? No, no, lo admito. Yo aprendí con el transcurso de la vida que cuando te pasan cosas hay que asimilarlas. Hay que afirmarlas y saber lo que te pasa. El micrófono a veces es complicado, da miedo. Es el peor. Es el que te genera todas las ridiculeces del mundo y no te das cuenta. Así que yo no le quiero meter presión. Y no les voy a andar diciendo, chicos, miren, hagan esto. Les voy a pedirle, es que, a modo pausado, como ustedes quieran, como les salga, cada uno se vaya presentando, nombre, apellido, división, curso, de dónde son, colegio... ¿Viste? El estilo... ¿Tanto? El Feliz Domingo. Bueno. Pasa que ellos no saben que el Feliz Domingo no lo conocen. ¿Sí? El de Bariloche. No sé cómo se llama. Claro, un programa de... Para el viaje estudio o algo así. Eso. Claro, de nuestra época, menos. Muy bien. Bueno, entonces justamente, mirá vos, se animó y lo sacó, entonces el señor empieza. Ya se van soltando. Bueno, buenas tardes. Soy Lucas Bollé, con la sexta edición de Clotet y Barrio Play. De San Gregorio Santa Fe, un pueblo de 6.000 habitantes. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Mi nombre es Lucas Martínez Cuarta, soy de Mar del Plata, nací en Buenos Aires, pero de chiquito me fui a vivir a Mar del Plata y nada, soy de la sexta edición de River. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Improvola, bueno, también soy de la sexta edición de River y vivo en Florida, Vicente López. Bueno, los tres tienen común que son flamantes campeones del mundo. Bueno, ¿o no? Sí, así es. Hace dos semanas volvimos de España. Por suerte con la Copa. Muy contento por eso. Muy bien. Bueno, se enfrentaron allá a equipos, que uno lo ve por la tele y dice, de las más grandes potencias del fútbol mundial. ¿Cómo fue ganarles a Barcelona, jugar contra Red Madrid, que no fue una victoria, pero igualmente vale, y irse con el título? ¿Cómo lo vivieron? Yo, sinceramente, me di después la dimensión de que había pasado todo después que terminó. O sea, durante el tiempo que estuvimos allá era como algo de todos los días, pero después que vinimos acá, o sea, caí en la realidad que habíamos jugado contra el Barça, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, y era algo, ponele, yo fui a mi pueblo y todos me decían, jugaste contra el Barça, que sí. Y cosas así que ahí caías de lo que habías vivido, o sea, yo todavía no terminé de caer. Nacho. No, bueno, como vos decías, eran unas potencias mundiales, pero bueno, nosotros teníamos el objetivo claro, sabíamos que queríamos traer la Copa y, bueno, por suerte se nos dio. ¿Encontraban diferencias, principales diferencias con los jugadores de allá que notaban? ¿Quién, cualquiera que me contestar? Y más que nada por ahí el ritmo, es otro ritmo. Nosotros por ahí somos más de meter garra, ¿viste? Y no, nada, creo que... La velocidad de juego decís vos, que es más rápida. Sí, sí. Está bien. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, pero más que nada, remontándome antes del viaje. ¿Qué sintieron cuando los convocaron, cuando les dijeron, chicos, van a viajar al Mundial de Clubes, van a tener la posibilidad de jugar con los grandes clubes del mundo? ¿Qué se siente en ese momento? Una alegría inmensa, o sea, la alegría de que te lo hice hasta que estás allá jugando con todos esos clubes, o sea, te subías al avión y empezabas a vivir como, qué sé yo, como otra vida, ¿no? Es inexplicable, de mi parte inexplicable. Nosotros tuvimos la posibilidad con Cepu, justo cuando ustedes viajaron, estábamos ahí afuera en el playón, que se sacaron la foto y después se subieron al micro, y la verdad que se los veía bastante felices, se los veía muy contentos, y así como que estaban cumpliendo un pequeño sueño, que es viajar y representar a River, ¿no? ¿Cuál es el viaje que eres algo? A mí me dijeron que en esas combis, hasta el aeropuerto, se manejaron de manera incoerente. Ah, sí, bueno, puede pasar, todo pasa, la intimidad, ¿no? No, no, en serio fue una alegría muy grande, porque nosotros sabemos que el plantel está pasando un muy buen momento todos, porque somos 34 jugadores y nosotros sentimos que fuimos campeones todos, entonces el plantel está muy parejo, y poder haber sido citado fue una alegría muy grande. Sí, también creo que estamos todos iguales, podría haber viajado cualquiera y podría haber salido campeón cualquiera. Nada más que va a quedar la pica con el Real Madrid y no le pudimos ganar. Después, no, contentamos. La van a tener la revancha de grande, tal vez. Ojalá, ojalá. Dios quiera, ¿no? Sí. Yo les quería preguntar, no cuando el árbitro pitó y sabían que eran campeón, pero sí después cuando cayeron, ¿qué fue lo primero que se les cruzó de una cabeza? Ah, que éramos campeones del mundo, no sé, que éramos lo mejor. ¿En qué pensaron? Que éramos todos los chicos, todos los chicos. Yo, por mi cuenta, pensé en todos los chicos. Yo también, compañeros, familia, amigos. Que en realidad la gente que siempre está con uno, que siempre lo apoya, ¿no? Y en los momentos más difíciles están, por eso en los mejores momentos también pensamos en ellos. Yo creo que, Nacho, vos sos de acá, de Florida, como dijiste, los chicos vienen de afuera, vos naciste acá, pero vivís en Mar de Plata. El desarraigo, ¿no? De estar lejos de tu pueblo, de tu casa, de tu familia, de tus amigos y más aún en Europa, ¿no? Yo creo que se le habrá remontado, no sé, vos que jugaste en Kimberley y tus compañeros que te ayudaron a crecer y que estés en River y, no sé, el club de Babi, creo que se les debe pasar por la cabeza todas esas cosas, ¿no? Sí. Sí. Aquí todo. Es difícil también porque vivir lejos de la familia es difícil. Por ahí ahora pensás en que lo que querés ser en un futuro y después caés. Sí, descendió. Bueno, y a vos, Lucas, allá te recibieron con todos los honores. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue el recibimiento? Nos estábamos llegando al acceso del pueblo, o sea, yo me fui con mis viejos y íbamos llegando y estaba una fila de autos, pero en la entrada larguísima, el autobomba, o sea, y una ambulancia. Y me dice mi viejo, pensaste que era un accidente, me dice mi viejo. Yo le digo, no, ¿qué pasó hoy? O te estarán esperando vos, me dice. Y yo le digo, no, no me jodas, yo me bajo acá, no, no, no quiero, no quiero. Y nada, y nada, y nada que hacer de decirle eso, que ya me estaban abriendo la puerta al auto, empezaron a estar todos mis familiares, amigos. Llegó el libro del pueblo. Claro, y nada, y después me subieron a la tomba, dimos la vuelta en todo el pueblo y todos ponen en la plaza, que allá es la plaza del centro y todos ahí, pero una multitud de gente, gente de River, de Boca, de cualquier cosa, o sea, era para Pochanoli, no de River. Muy bien, muy bueno. Y me entregaron una plaqueta, un reconocimiento por la municipalidad, y me entregaron también la remera de la primera del club de allá. Sí, yo no me gustaron los colores cuando vi la foto, pero no importa, no importa. Como de nada, pero sinceramente algo que no me lo había olvidado nunca. ¿Hay deportistas algo que hayas resaltado dentro de tu pueblo? Algún otro ídolo, digamos. Bueno, sos el referente deportivo de tu pueblo de acá por mucho tiempo. Vas a tener las tatuas. Vas a ser el primero a tener las tatuas. Y si yo era la primera, yo creo que sí. Ese pueblo se va a convulsionar. Dentro de poco...